El muñeco diabólico es uno de los personajes de películas de terror más famosos de todos los tiempos y es que desde su primera película aterrorizó a millones de personas y es que aunque sabemos que este muñeco está poseído por un asesino serial llamado Charles LeRae que transfirió su alma con un ritual de vudú este personaje no es del todo ficticio pues está basado en verdaderos asesinos seriales y es por eso que en este vídeo yo te voy a presentar los asesinos que sirvieron de inspiración para el muñeco diabólico y Charlie LeRae yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio lo primero que tenemos que saber es que fueron tres asesinos seriales que fueron de inspiración para crear a Charlie LeRae que como todos sabemos años después se convirtió en el muñeco diabólico y que es uno de los seres más enigmáticos y de leyenda del cine de terror pero sabemos que este hombre se llamaba Charlie LeRae y ahora vamos a dividir su nombre en Charles, en LeRae y en LeRae ya que ahí están los tres asesinos y el primero que es Charles, su nombre real es Charles Manson que muchos lo conocen pero vamos a hablar acerca de este acerca de Charles Manson no hay mucho que decir ya que este hombre es demasiado famoso su nombre es conocidísimo a nivel mundial y aunque en realidad no es un asesino del todo, no es al 100% su poder de manipulación fue tan grande que incitó a otras personas a cometer cientos de asesinatos este asesino que falleció en el año 2017 fue líder de la familia Manson un grupo que aterrorizó a California en la década de los ochentas cometiendo todo tipo de horrorosos crímenes entre ellos asesinatos también hay que contarles que Charles Manson creó su propia secta y que al final de este video les voy a dejar una sorpresa acerca de este criminal que es muy interesante el segundo asesino que inspiró a Charlie Ray se llama Lee Harvey Oswald este hombre se volvió demasiado famoso en los Estados Unidos por allá en el año 1963 tras ser señalado como el culpable del asesinato y oigan muy bien del presidente John F. Kennedy suceso que causó un gran impacto a nivel mundial como ustedes conocen John F. Kennedy es considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos pero seguimos hablando de este asesino y es que aunque nunca se probó su culpabilidad mucha gente creyó que fue él por lo que fue asesinado a solo dos días de su arresto cabe mencionar que este hombre perteneció al cuerpo de marines estadounidenses e incluso desertó a la Unión Soviética sigamos con el último asesino y el último asesino que inspiró a Charlie Ray se llama James R. Ray y este hombre digamos que es muy parecido al asesino que anteriormente contamos un hombre que también se hizo muy famoso tras asesinar a otra figura de las más grandes de la historia hablamos de Martin Luther King y aunque la familia de este cree que se trató de una conspiración y él no tuvo nada que ver el mundo lo recuerda como el asesino de este gran luchador Martin Luther King este hombre murió en el año 98 a causas de complicaciones por empatítese y al igual que los otros dos se volvió mundialmente famoso por sus asesinatos por lo que el personaje Charlie Ray fue baisado en todos estos asesinos y obviamente el muñeco Chucky también se convirtió en una leyenda mundial del terror pero aún nos faltan muchas cosas por hablar recordemos también que Chucky el muñeco diabólico no solo está inspirado en asesinos seriales sino que también en una historia que sirvió de inspiración que es la de Robert el muñeco diabólico que por allá en el año 1904 se le obsequió a un niño llamado Eugene Otto un muñeco con un estilo de marinero pero este muñeco tenía algo inusual este muñeco estaba ritualizado por Voodoo por una sirvienta de la casa del niño Eugene Otto el caso es que Eugene Otto se volvió muy amigo del muñeco Robert su nuevo muñeco era el mejor amigo de este niño pero pasaron cosas muy extrañas el muñeco rasguñaba al niño escuchaban al niño hablar solo con el muñeco Robert y entre otras cosas al final el muñeco Robert está en un sitio en un museo pero hay una leyenda que nos dice que si uno se toma una foto con el muñeco Robert en el museo y no le pide ningún permiso te puede pasar una tragedia muchas personas se han muerto por nada más incumplir esta norma pero si ustedes quieren saber la historia completa a nivel de detalles en la descripción tendrán un video con la verdadera historia del muñeco Robert y el muñeco diabólico y ya acerca del asesino serial Charles Manson es un asesino que creó su propia secta metió personas asesinó es una de las peores personas de todo el mundo en la descripción de este video les voy a dejar otro video mío acerca del expediente criminal completo acerca de Charles Manson para que se lo disfruten y apoyen mucho este canal pero por mi parte ya este es el final del video espero que les haya gustado comentenme cuál de estos asesinos les pareció el más famoso el que ustedes ya conocían cuéntenme las historias que ustedes sepan acerca de esto y si quieren apoyar el canal económicamente les dejaré mi paypal en la descripción yo soy Andrés este fue un expediente de misterio